Me falta un ponente, que está pidiendo que nos mientras se incorpora Manuel, que es el cuarto de la conferencia, me gustaría hacer una bellísima introducción. Primero, uso de los móviles. Por favor, usar los móviles. Usar los móviles en modo conferencia. Estos señores van a decir cosas interesantes. Vale la pena visitar a los que recomiendan. Vale la pena hacer una foto del documento que presentan, por lo cual, yo siempre al indicar estas cosas, por supuesto en silencio para no molestar a los demás, pero creo que el uso del móvil en una conferencia enriquece mucho a la conferencia. Si dudáis de algo que se hace muy durante la mesa redonda, consultad a otras fuentes. Es siempre importante eso. Con lo cual, por favor, adelante. Lo siguiente que quería hacer, ahora que ya estamos todos, es agradecer a los cuatro ponentes de esta tarde un favor, un sobre el enfoque de la mesa redonda. Yo creo que después de la presentación de Javier, subirse aquí y hablar, es un reto tremendo. Vamos a ver lo que podamos. Entonces, hay un chiste de un señor que va a ir a una conferencia y va con el choque y va hablando de la conferencia y tal. Y cuando el señor de Javier, bueno, está por lo que está en principio de una conferencia, se pica y al final el que va al conferenciante convence al choque de que diga en la conferencia. El conferenciante saca los polios, se fijan en un polio de tarde otro, un polio de tarde otro, un polio de tarde otro y al final acaba. Y todo el mundo lo acorde porque la verdad es que el votador estaba bien. Lo malo es que levanta una persona a mano y dice una pregunta. Y entonces le hace una pregunta, al conferenciante, al supuesto conferenciante. Bueno, menos mal que este otro era espalhado. Y entonces ante la pregunta dijo, eso que usted pregunta es una tontería y le va a contestar mi choque. Y así lo arreglo. Cuento este chiste porque enfrentarse a una presentación en un torno profesional sin papeles, sin presentaciones, sin 10 minutos para que cada uno de su libro haya dictado, ir directamente al grano y además dejar los minutos del final para las preguntas, requiere por parte de los participantes en la mesa una seguridad, una preparación en la batería notable. Por parte del moderador, porque contaba un chiste al principio y cedera la palabra, el moderador ha cumplido realmente su tarea. La mesa redonda, derecha e izquierda, tenemos a Manuel Gómez. Manuel es presidente de la asociación Divertic y uno de los principales culpables que tenemos hoy aquí. A continuación tenemos a Clara. Clara del lado, desde la Ley de Información y Asesoramiento y Productos de Apoyo, del CEAPAT. A continuación tenemos a Pedro Martínez, Pedro es director gerente de UNAMU y a mi derecha, justamente a mi derecha, a Salvador Martínez de Astrano. Como he abierto el acuerdo con ir directamente al grano, ahora no tengo más remedio que ejecutar ir directamente al grano. Y hablando sobre este tema, nos preguntábamos sobre la necesidad de que las personas con discapacidad se sumen a las apps para el aprendizaje. Necesitamos, evidentemente, construir apps para que no las sujen, no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que se sumen. ¿Qué es lo que hay que hacer para que se sumen? ¿Qué opciones tenemos para que estas tecnologías que hemos hablado, que pueden ser un instrumento técnico para todo lo que nos ha estado contando Javier? No más que un instrumento técnico, pero importante, para todo lo que nos ha estado contando Javier. ¿Qué oferta tenemos? ¿Qué aplicaciones pueden utilizar para la comunicación, las personas con discapacidad? Yo quería dar unas notas, pero tengo una impresión de que Salvador puede arrancar con el asunto. Muchas gracias por a todos. El estar, yo en este caso aquí, es porque invitaron a plena inclusión y la perspectiva que iba yo a aportar a esta mesa de la onda era la de lo que utilizan las familias. Nosotros somos representantes de familias y me dijeron, ¿por qué robones algún ejemplo de cosas que vosotros conozcáis y además que utilicéis? Sobre todo, aplicaciones relacionadas con el aprendizaje. Y, pese a que podrían ser muchas más, de hecho, claro, hablar de muchas más, yo quería dar tres. La primera que estamos viendo es esa aplicación que lanzó el CERMI y que era como un menú, un catálogo para poder elegir en diferentes temáticas, diferentes aplicaciones. En sí misma ya es una aplicación, pero además te servía de menú, por ejemplo, para utilizar una sobrecomunicación o podías buscar una aplicación que te serviera para la lucha de empleo y tenías diferentes. La parte más novedosa, aparece activa, veis que debajo de la lucha, veis que debajo de la lucha pone Empower, pues al otro lado pone Personas por Personas. Yo, cuando entré por primera vez desde la aplicación, recuerdo que había una persona con discapacidad que estaba preguntando, estoy en esta oficina y tengo esta dificultad, ¿hay alguien que pueda echarle una mano? Y entonces, personas que habían estado en esa oficina o que conocían en ese área, estaban asesorando directamente y hacían una pregunta, daban una respuesta a la necesidad de esta persona. Así se puede hacer con muchos otros diferentes conceptos. Por eso traje esta aplicación. La siguiente es una mucho más relacionada con el ámbito de trabajo nuestro. Yo vengo de una asociación que trabaja única y exclusivamente con personas con un tema, con un autismo. Y las dificultades que tienen para entender cuándo han terminado una tarea o qué es lo que voy a hacer a continuación, es una de las cosas que más trabajamos. Y esta aplicación y el resto parecidas a esta, esta es una de varias que se llaman picto-aplicaciones. Supongo que la mayor parte las conocéis, pero a mí la que más he utilizado es la de tu agenda, que no solo la puedes utilizar en el teléfono o la puedes utilizar en la tablet, sino que también con cualquier ordenador que tenga conexión a internet en todas estas recicladas. Puedes tener algunas secuencias ya hechas, puedes haberla preparado, si sabes, por ejemplo, en la pantalla se ven diferentes asignaturas en el contexto de clase. Y se puede, puedes llevarla ya hecha, como decía, pero también puedes hacer un número. Solamente poniendo la palabra, aparece el pictograma y puedes darle. Y luego además se incorpora esas flechitas en las que dice, esa actividad ya se ha terminado, paso ahora mismo estoy en esta y viene la que está a continuación. La tercera, por cierto, todas las que estoy diciendo son gratuitas. Y la tercera es esta de Logo Nula, que era para el aprendizaje de la lectura global. Entonces, en principio se diseñó para, en principio solamente se diseñó para pizarra digital, pero luego con una adaptación también se puede hacer, que yo sepa solamente en, en, de las tablets en iPad, pero también se puede hacer en PC con un software que se le encarga más. Bueno, estos son tres ejemplos. Si intentamos seguir poniendo los ejemplos, se nos acaba el tiempo, porque son muchos. Ahora en vez de poner el ejemplo, lo que vamos a hablar es de donde podéis encontrar toda la gama, toda la colección de aplicaciones para distintas situaciones. Y eso creo que era claro que no iba a contar. Sí, lo que, bueno, la idea de plantear la presentación del estudio, pues precisamente, el año pasado, lo que hicimos desde el CEAPAR fue, a través de las consultas, de los asesoramientos que nosotros realizamos en el CEAPAR, empezamos a observar que había muchas cuestiones, muchas preguntas acerca de aplicaciones móviles, qué aplicaciones móviles hay, cuáles son las mejores, qué se está utilizando. Entonces, decidimos realizar un estudio como una fotografía de lo que estaba ocurriendo con el uso de estas aplicaciones. Lo acotamos, aplicaciones para entrenamiento cognitivo y comunicación, y el resultado del estudio es un documento que os podéis descargar desde nuestra página web, que, básicamente, por ser muy leve, tiene una parte introductoria que es paradójica, porque la parte introductoria de introducción lo que queremos decir es que la tecnología no lo es todo, es decir, es un documento basado en apps para entrenamiento cognitivo y comunicación, y lo que estamos diciendo es que, cuidado, que la tecnología utiliza en otro sentido común, que la tecnología es un medio, la tecnología no es el fin, y lo que nosotros queremos es trabajar en el entrenamiento en una función o trabajar en comunicación, pero no necesariamente siempre tenemos que utilizar tecnología. Eso era la parte más teórica. La parte más práctica fue de los 100 y un poco más de 100 participantes, nos dieron información de aquellas aplicaciones móviles que estaban utilizando y que estaban teniendo éxito en sus centros de trabajo, y lo que hicimos es volcar toda esa información en el documento, de tal manera que las aplicaciones que aparecen enumeradas son aquellas que los participantes nos dijeron que eran las que estaban utilizando y que para ello resultaban exitosas. Además, a través de cuestionarios nos proporcionaron información acerca de qué aspectos consideraban ellos que eran más destacables en esas aplicaciones que estaban utilizando y que echaban en falta de esas aplicaciones para hacerlas todavía más perfectas. Fruto de ese trabajo, lo que hicimos también fue consensuar con los participantes dos listas de chequeo, es decir, una especie de documento, de lista, de observaciones que tenemos que hacer en la aplicación para conseguir por lo menos aproximarnos a un éxito a la hora de utilizarlo por primera vez, es decir, si yo estoy buscando que una aplicación me haga esto porque esto es lo que necesita la persona, pues qué cosas tengo que observar para saber si esa aplicación cumple o no con las expectativas que yo tengo, porque muchas veces pensamos que una aplicación es mala, no, no, la aplicación es buena, solo que intento que la aplicación haga algo para lo que no está preparado, pero no es su fin. Entonces, un poco para facilitar esa tarea de hacer el ajuste entre usuario y aplicación, hicimos esas listas consensuales de chequeo. Entonces, en este momento se puede descargar desde nuestra web y os invito a que lo descarguéis y, bueno, pues que echéis un listo. Muy bien, claro. Entonces, si no lo he entendido mal, tenemos ejemplos de aplicaciones para distintos ámbitos de cada vida. Además, tenemos un catálogo completo de aplicaciones, no, necesitará su actualización porque esto va rápido, pero tenemos un catálogo de aplicaciones, en las que además el CIAPAT nos hace unas recomendaciones porque nos habla de en qué ámbito son adecuadas cada una de ellas. Uno de los puntos que surge de forma natural de tanta gente haciendo tantas aplicaciones es hasta qué punto participan las personas con discapacidad en esto de elegir y desarrollar cuáles son las aplicaciones. Surge de forma más natural, sobre todo si no he estado en la presentación anterior, porque saldría como necesidad, como obligación la determinación personal, la participación personal en si esa aplicación es para mí. Yo quiero decirlo, o sea, de eso yo creo que ha pensado bastante Pedro. Hola, buenas tardes. Ante todo agradecer a la Consejería de Educación a través de la Dirección General de la Universidad y también a la Fundación de Morazón por la organización de estas jornadas que creemos que son muy importantes. Y sobre todo, en el ámbito que a mí me toca en esta mesa redonda, también felicitar por la organización porque yo creo que habré participado en 100 mesas redondas seguro y esta es la primera mesa redonda que es en realidad, en donde no va a ser que cada uno cuente de qué va a subirlo, que no pase al siguiente y no tenga ningún tipo de relación entre una y otra. En este sentido, a mí me toca comentar la participación de las personas con discapacidad en el diseño, pero sobre todo también en la selección de qué, cómo, cuándo y dónde se realizó una aplicación. Muchas veces estamos acostumbrados y además Javier lo decía en su intervención, como casi todo lo que voy a decir, ya lo ha dicho Javier, que ha pasado de solario pero lo ha comentado de manera bien intencionada muchas veces. Los propios técnicos o las propias personas son capaces de tomar decisiones en favor de las personas con discapacidad, pero en muchas ocasiones sin contar con las personas con discapacidad. En este sentido, la aprobación de las Naciones Unidas, de la ONU, en el tema de los derechos de las personas con discapacidad, que está ahí, o recogido fragmentos de lo que es el preámbulo de la ley, recoger claramente que está muy bien que pensemos en las personas con discapacidad, pero nunca sin contar con ellas. Es decir, tenemos que contar con ellas desde el principio. No es cuestión de que los técnicos nos sentemos y digamos qué es lo que necesitan las personas con discapacidad. Es cuestión de preguntar, no pasa nada, se les preguntan, ellos saben muy bien lo que quieren. A lo mejor no son capaces de expresarlo y para eso necesitamos esos sistemas de comunicación que comentaba Javier, mejorarlos y adaptarlos. Pero tener en cuenta que ellos son los primeros que sufren en su persona esa necesidad de poder comunicar qué es lo que se necesita. Y para eso los técnicos tenemos que contar el día a día para la realización de esas aplicaciones. Después esas aplicaciones tendrán un ámbito, tendrán un objetivo, también lo he comentado Javier antes, las aplicaciones siempre deben de ser un medio, un confín. Nosotros, por ejemplo, desde la Federación Don España y desde el Pleno Inclusión Ahora, antes ya, pues nos acercamos a Fundación Modafon y le comentamos que está muy interesado en realizar una plataforma, una plataforma virtual en la cual cada una de las personas que quisiera realizar una aplicación porque les servía para ellas y entendíamos que esa misma aplicación les iba a servir para otras en distintos ámbitos de la vida, como puede ser el empleo, como puede ser la bienvenida pendiente, como puede ser el ocio, el tiempo libre. Podría subir a esa plataforma una aplicación en formato de vídeo o en formato de audio para que los demás pudieran utilizarla y servirse de ella. Eso realmente es contar 100% con la persona. No es, también lo podríamos haber hecho a la red, también podríamos haber cogido una serie de técnicos, decir qué son las aplicaciones, cuáles son las necesidades que hay, ponerlas en esa plataforma y que cada una las recoja. Pero lo que quisimos hacer es buscar a la red. Las personas son directamente las que realizan la aplicación y son directamente las que deciden cuál es la aplicación necesaria para que después se pueda utilizar. Yo creo que ese debe de ser el espíritu de cualquier desarrollador técnico para que de alguna forma cuando se ponga en marcha esa aplicación, pues si se ha contado con la persona que lo va a utilizar, tenemos yo, bajo mi punto de vista, una posibilidad, una fiabilidad de que después pueda tener ese uso tan necesario, ¿no?, para después, con todos los costes, con todo lo que lleva el plan de la aplicación, pues que sirva, ¿no?, y que realmente cumpla el objetivo para el cual se haga. Por eso yo sobre la mesa ponía esto, ¿no?, en el siguiente tiempo me preguntaba si lo hacemos, ¿no?, hacemos realmente esto, contamos con las personas para poner en marcha estas aplicaciones o primero las diseñamos y después las ponemos para trabajar sobre. Eso es un poco el que se lleva, de que quería proyectar esta tarjeta. Total, tenemos unos ejemplos, un catálogo y un par de brochazos de cómo deberían ser esta tasación. Y en el saldo a lo mejor dicen los ponentes que hay de pánico, porque en vez de pasar la palabra a Manuel como a otra pregunta, voy a ver el error. Entonces, si veis carabénicos por eso, te lo durará. A ver, porque nos acabamos de decirlo. Yo he visto la presentación también, escucho tus palabras y la selección de la aplicación y el diseño por parte de la persona con discapacidad, el grado de personalización es un elemento plan para que hagamos las presentaciones necesarias. las aplicaciones necesarias. Por otro lado, esto es muy sencillo. Una aplicación simple cuesta unos 20.000 euros del saldo. Si hacemos una aplicación de 20.000 euros que solo vale para dos personas, la inversión es a 10.000 euros para cada persona. A lo mejor produciendo un soporte, un apoyo tan valioso que debemos hacer. Pero son 10.000 euros por persona. Claro, si encontramos aplicaciones que valen para 10.000 personas y les dan un soporte valioso, la inversión ha sido 2.000 euros por persona. A lo mejor ingresa alguno también con cara de este port. ¿Y este por qué saca la pasta? Pues porque todo tiene que ser sostenible. Y desde el lado que me toca a mí, gestionar el que sean muchas personas las que se benefician de una acción es muy importante. Claro, en el lado de la tecnología, la economía de escala es un evento abrumador. Porque el coste para hacer aplicaciones y distribuir aplicaciones para dos o para 10.000 es prácticamente el mismo. Yo no digo que sea contradictorio con la personalización, pero tenemos ahí una tensión, una tensión que a lo mejor se resuelve a través de la personalización de las aplicaciones. Pero la personalización de las aplicaciones genera una carga de trabajo, sobre todo nosotros, enorme. Entonces, si hacemos aplicaciones muy personalizables, lo que hemos hecho es desplazar la inversión de fabricantes de las aplicaciones, la hemos desplazado hacia el profesional de la administración. Tampoco digo que sea una contradicción, pero aquí tenemos una tensión que no resulta. ¿Por dónde pensáis que podríamos encaminaros? Porque si yo tiro solo de mi lado, voy a hacer aplicaciones poco valiosas, pero para muchas personas. Y si nos atendemos y nos atendemos solo a la consecuencia más utópica de lo que venimos hablando, a lo mejor el presupuesto de la Fundación entero, un año, lo gastamos solo en una aplicación formada. Solo. ¿Qué deberíamos hacer? Sí, lógicamente, como dice el dicho, en el centro está la virtud. Lógicamente, no hay que perder de vista los dos puntos antaólicos, ¿no? Porque ahí sí que hay altarmía, es una realidad. Por un lado están los costes económicos que conlleva el desarrollarlo, y por otro lado, como decía Javier, el derecho de la persona a que se le facilite la aplicación necesaria para poder comunicarse, para poder desarrollarse, para poder ir a un empleo, para poder transportarse simplemente por la ciudad con una aplicación que le sea útil y conveniente. Lógicamente, habrá que hacer un estudio importante en cada caso y utilizar una base general para después poder tener esas pequeñas especificaciones que a cada persona son de manera individual. Pero yo tampoco, Santiago, yo tampoco hablaba de que la aplicación tenga que ser individual de cada persona, sino que realmente se contara desde el principio, a la hora de desarrollar la aplicación para que sea realmente lo que las personas necesitan. Es seguro que cada persona no necesita una cosa distinta, sino que hay muchas personas que pueden necesitar lo mismo y después, esa misma aplicación, pues poder desarrollarla desarrollarla en una vertiente muchísimo más pequeña, de una manera individualizada, adaptándola a las necesidades propias de la persona. Pero en general, las necesidades básicas de utilización de programas de autonomía urbana, la utilización de cómo realizar una entrevista a la hora y ir a conseguir un empleo, la utilización de las tecnologías terapéuticas, son temas generales que yo creo que se pueden tratar desde el punto de vista más genérico, siempre contando con ellas, y después, dentro de esas aplicaciones, deberían de tener la posibilidad de individualizar en función de las necesidades propias de cada persona. ¿Más opiniones? Bueno, vamos a ver. Sí, yo me gustaría intervenir, me parece un punto muy interesante, el tema de la financiación, donde el coste de si el mercado es realmente atractivo, yo creo que algunas veces olvidamos y, digamos, de manera muy rápida, que no es una memoria muy rápida, yo no voy a escuchar a Javier, hablar de ciencia y hablar también del hecho. Yo creo que nos falta también concienciación de que el acceso de las personas con discapacidad a todo el tema de la tecnología y, en concreto, de la tecnología móvil, de los dispositivos, de la portabilidad, deberíamos de contemplarlo como un derecho, no como un favor que nos tienen que hacer. Y yo, en ese sentido, las cosas que realmente funcionan, aquellas que está un papel, no se hacen cumplir, yo se me viene bastante, pues, con un ejemplo, algo tan sencillo como el código técnico de licitación, que es algo que nos atañe a todos, porque todos vivimos en un piso, en un sitio, en una casa, pues, hasta hace bien poco, o hace mucho, hasta antes de este código técnico de licitación, que consiste fundamentalmente en decir, bueno, por ley, los edificios tienen que cumplir una serie de normas, cuales, pues, A, B, C, D, y el que no les cumple, pues, no tiene la actitud de habitabilidad y ese edificio no es apto para poder vender. Y si no es apto para poder vender, esos constructores, pues, ¿qué tienen que hacer cumplirlo? Efectivamente. Y, bueno, es que, hablando de cosas tan sencillas, pues, el edificio debe tener un ascensor. Bueno, yo, ¿para qué que un ascensor se llueve el primero y funcione estupendamente? Las cosas no funcionan estupendamente. No, no, pero usted mañana puede tener una función que no le vaya, en este caso la función motora, usted va a necesitar, y hay que ser previsores. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que plantearnos es, efectivamente, que todas las apps, que en términos generales, ya deberán hablar algunas muy concretas, muy definitivas para cierto sector o para cierto público o contratores en este caso. Pero, por ejemplo, en general, deberían contemplarse la accesibilidad universal y no tener en cuenta o pensar que eso es una quimera. No, yo, me permito, Santiago, darme un poco también en cuenta de esos números. Hay, digamos, pensemos en tres tipos de programas diferentes, no, de apps diferentes. Una estándar, digamos, la normal. Si yo hago una y esa apps me cuesta, el coste de son 10.000 euros, y la van a usar 1.000 usuarios, pues, la puedo vender en 10 euros. Son más de 10.000. Si yo hago esa misma apps teniendo en cuenta todas las posibilidades de acceso contemplando que pueda ser accesible y poder ser usada el mayor número posible de personas con discapacidad, pues, bueno, que hay un 20% de, pongamos, no, un 10%. Bien, esa, el coste que me puede suponer el doble, ya no son 10.000, son 20.000. Bueno, pero es que la vamos a 1.200 personas, lo divido, pues, la puedo vender a 16,6 euros. Tan caro sabe eso. No le veo la diferencia. Ahora, me voy a un tercer ejemplo. Si yo hago una apps, porque esa genética no le vale, porque no tiene ninguna adaptación y tengo que hacer una específica para niños con discapacidad motora o decisión o auditiva, pues, esa, me va a costar 20.000 euros. No, igual. Pero, solo la vamos a usar, que es al 20%, esas 200 personas tienen el mejor de los casos. Dividimos y a cuánto tengo que vender y eso, que tengo que vender a 100 euros. Evidentemente, claro, no es inventable, no es atractivo. ¿Por qué? Porque yo creo que fallan los cimientos y quizá me estoy agarrando demasiado. Es una reflexión porque, bueno, que me llevamos muchos años que estamos peleando con todo esto y la verdad es que nos da bastante coraje tener que recurrir siempre a lo que llamamos free, no lo gratuito, cuando hay excelentes productos que están sacados por la empresa, con grandes ingenieros que son magníficos, maravillosos y que el coste no será el que debería de ser si el modelo de producción fuese reforma. Por lo tanto, yo creo que deberíamos ajustar sobre el trabajo y hacer bien las elecciones, yo creo que se deben tener bien las administraciones, por supuesto, deben de cobrar un papel muy importante en que esto sea de base del derecho que tenga la ciencia desde ese punto. Fenomenal, yo estoy encantado porque has abierto otro punto de detención, teníamos un punto de detención en coste y ahora tenemos un punto de detención en el modo de financiación y afortunadamente a día de hoy conviven en las tiendas de aplicaciones una gama importante de aplicaciones gratuitas que han seguido unos modelos de financiación y una gama importante de aplicaciones de pago que tienen la virtud de que están financiando su propia sostenibilidad, es decir, tienen mucho más garantizado la sostenibilidad dado que tienen ingresos directamente desde los usuarios que las gratuitas que se han financiado por otro camino menos garantizado. Esto a lo mejor genera tensión con la imagen de la colaboración en el pueblo de Soli. Es verdad. Yo he escuchado con una tensión y me parece un modelo fenomenal pero quizá no universal. Es decir, ¿Tiene sentido que algunas aplicaciones las pague el propio usuario? Desde el punto de vista de los directos está claro que la respuesta debería ser todas deberían ser gratuitas desde el punto de vista de la sostenibilidad eso no está claro. Desde el punto de vista de el coste hemos dejado pendiente la tensión entre cuantos usuarios va a utilizar cada una de las aplicaciones. Este tiene una relación inmediata como es evidente con el modelo de finanzas. Vosotros en vuestra ecuación normal utilizáis indistintamente unas y otras tenéis dirección con unas botas veis más que ayudar en unas que otras porque independientemente de lo que estamos haciendo yo creo que es bueno tenerlo a punto de lo que está pasando y evidentemente si es una aplicación de pago en este momento para una circunstancia concreta con un servicio mucho mejor que una aplicación de la cuenta pues supongo que es la que se está utilizando. ¿Cuál es vuestra impresión sobre la tensión entre los dos modelos de financiación? A mí me parece si queréis comento un poco nosotros en este APAD cuando realizamos asesoramiento en la información y en la información y en la persona me pregunta ¿qué hay para tal cosa? Y yo le do la información de aquello que es gratuito de aquello que es comercial y por las expectativas que esa persona me está preguntando. Cuando es un asesoramiento es algo como más cercano vienen miliares profesionales muchas veces se veis que reformular un poco los objetivos con los que vienen al viajar pero en general la información que les doy es estas son las gratuitas en tecnología para centrar estas son las gratuitas estos son los productos comerciales estas apps te van a responder a estas necesidades y estos productos comerciales te van a responder a estas opciones es decir nuestra posición quizá en el zapato es diferente porque nosotros tenemos usuarios de atención directa entonces nuestra posición es dar una empoderada al usuario es decir darle toda la información para que la persona tenga una posibilidad de elegir pero de forma informada aceptar lo que hay y lo que puede resolver aquella demanda que la persona tiene. Y una vez que tienen toda esa información que sea básicamente lo que hace Salvador y en el granito Salvador ¿qué pasa? ¿qué deciden? ¿qué hacen las asesores? Nosotros supongo algo excepto en nuestro cabineje de logopedia en el que la logopedia me llaman y me escriben constantemente y me dicen he probado he leído y lo he visto compra esta aplicación y vamos a compartirla entonces nosotros compramos mucho siempre empezamos por la el buen ancho que tienen las aplicaciones de la versión de pero normalmente dicen es que con estas dos letras con estos dos pulgones me quedo corto entonces pues compramos las aplicaciones utilizamos muchas aplicaciones de pago la mayor de aplicación la podemos tener sobre todo aquellas aplicaciones que se usan como comunicador porque ahí estamos hablando de un rango desde las que somos completamente aburridas hasta otras que pueden estar vendiendo unos 400 euros y imaginen las posibilidades que tienen de personalización que era otra de las cosas que íbamos después a hablar entonces nosotros compramos aplicaciones y valoramos el esfuerzo de las personas que se han implicado en el diseño y la elaboración de la realidad que considero que tiene que ser atentable e incentivar que se siguen vestir a la investigación o sanidad una situación parecida bueno si hablamos desde el punto de vista de los profesionales sí es bastante parecida pero a mí también me gustaría más desde el punto de vista de los propios usuarios muchas veces los usuarios ya lo utilizan tienen su smartphone tienen su tablet y utilizan las propias sables y muchas veces yo creo que la barrera para los usuarios no es el que se ha gratuito o no se ha gratuito realmente yo no creo que sea algo por el cual condicionara si la adquiere o no sino si realmente está preparada para que ellos la puedan utilizar yo creo que esa es la clave en estos momentos con una aplicación no sé cuál será el poste medio de una aplicación en 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 o en en el sistema de Apple pero 5 o 6 o algo así no creo que sea eh que confiera la gratuidad o la no gratuidad sino que lo que se decide en es porque sea de calidad y sobre todo que la pueda lucrar y ahí es donde nos encontramos con que la inmensa mayoría de las de las aplicaciones aunque ellos saben perfectamente pero son sus necesidades y es lo que quieren tener pues no cumplen con las expectativas entonces realmente el problema se nos crea no es que no haya aplicaciones que si las hay sino que esas aplicaciones no están pensadas no están diseñadas para que las puedan utilizar en el caso de que no sean yo apostaría porque la barrera no sería que fueran gratuitas o no sino simplemente accesible o no accesible si a mi me vale y a mi me da una aplicación para yo poder moverme por la ciudad perfectamente sin tener que estar llamando a nadie o sin tener que estar realizando ningún sistema de apoyo simplemente por la aplicación saber perfectamente cuándo viene el autobús el que tiene con el suelo recorrido pues la utilizaría la utilizaría y si en vez de 5 euros costar a 0 euros pues mejor pero no creo que sea la barrera el costa en este momento sino la posibilidad de utilización de las mismas ahí es donde las entidades donde nosotros tenemos que trabajar a incidir sobre lo que realmente se ha faltado Yo creo que más o menos nos habías apuntado por don Dívar pero yo creo que no va a dar pena que completes tu punto Sí, bueno, yo quiero completar un punto de este que creo que no se ha expuesto todavía por parte de mis compañeros que no se ha expuesto también es así y es bajar un poco a que digo es decir no desde el ámbito de la asociación que tiene una serie de recursos que tiene otra sino al ámbito de lo que es la escuela escuela pública escuela concertada niños de familias que normalmente cuando la genera pues es muy bien asociativo todavía es muy débil hay una familia que no pertenece a ese movimiento y yo sí efectivamente creo que hay un problema grave altísimo en el tema de el precio de las y es una alimentación y una variedad altísima bestial yo no sé si Santiago Lins que te mandé quiero decir mientras lo pones yo efectivamente creo que la industria mercantil debe ser sostenible aquí a mí si no se acabaría y los ingenieros tenemos que vivir y trabajamos para vivir en este caso los ingenieros y las empresas de su trabajo efectivamente tiene que tener el mercado tiene que ser sostenible tenemos todas esas ferimos ya gratis hay algunas estupendas maravillosas problemática evidentemente responder al voluntarismo bueno y yo esto y el rato 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 existen otros modelos que son en la investigación que tienen perfectos porque esos ingenieros que hacen muy buenos programas y muy buenas pero claro si el ingeniero se acaba en la línea de crédito de ese pretexto específicos en fin que corresponda pues claro los ingenieros es que las cosas y eso se queda ahí con lo cual no hay un entendimiento hay otro modelo un tercer modelo que sería pues este precisamente que los atañen no hay en las fundaciones que cuentan con asociaciones con la administración con usuarios bueno quizás esa línea a seguir sé que esa línea sea la línea a seguir poniendo todo esto también está en la duda de empresa que esencialmente yo creo que que debe existir debe estar ahí porque hay productos muy buenos productos que deberían estar al alcance de todos y una barrera fundamental para que no esté en el alcance de todos es el precio yo este sería el prologo dos no quiero que os fijéis en esa fotografía que es muy bonita esto es lo que se da ahí y es el sistema de comunicación un programa de comunicación pero fijaos en el momento derecho eso valía 249 euros pero cuidado eso necesita un aparatito estoy hablando por ejemplo de un iPhone de una entrada un aparatito que conecta un pulsador ese aparatito valía otros 250 y el pulsador depende de que tipo sea pero más baratito sabes todos y cuesta 60 euros y vamos sumando 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 y familiares que pueden permitir fantástico esto dice hay descuntos para centros educativos si es el 50% pero tienes que comprar el 20% multiplicado no es una barrera yo para mí si es luego hay otras barreras que nos saltamos y eso no se lo que pasa en todos los centros pero esto se compra como en la app store se compra con tarjeta de crédito y nosotros y muchos puntos una directora que por aquí dispone de tarjeta de crédito pero bueno muchos otros no no están aceptados por parte de la administración eso lo sabéis sé que es suficiente pero no sabéis que no es así claro se compran porque estamos preocupados queremos tener esa cosa aquí y compramos y le damos la fuente y lo hacemos de otra forma en muchas cosas yo para mí sí que es una barrera es cierto que determinadas familias pueden pegar un chapo a estos precios pero yo hay una diversa mayoría de las familias con que guiaría un trato en mi centro que eso escandalamente no es así y me gustaría que fuese así y que fuese estos productos más accesibles sin embargo hay otros comunicadores personales por ejemplo uno desarrolló en el texto en el Málaga con un padre con un hijo con síndrome de autismo cuyo versión era el de la fruta y la versión de Pago de lo que no se parece de estas cifras hay tanta diferencia entre las aplicaciones caras y más baratas es que se presentan mejor porque no lógicamente si hay aplicaciones sin coste o digamos situadas en las decenas de euros que no es una barrera ¿por qué sobrevive esta? no hay pequeñas diferencias pero que puede suponer el mundo para la persona que lo usa esta por ejemplo pues tiene accesibilidad total completa a través de esos productos que te he dicho de esas interfaz que tengo hasta el iPhone o no el dispositivo el monitor o un pulsador o un pulsador que se demanda el pie de esos o de el aire y hay niños los restos motores son esos y no son otros no pueden pues bueno hay otros que tienen los comunicadores que tienen barrido pero no son compatibles con esa accesibilidad hay un producto que permite conectar plataformas Android o un pulsador por lo que quieras en la pica luego si quieres hablar un detalle para no centrar en el asunto de la formación en el de la pica ojo pero esa capa de conectividad en Android está resuelta también de forma gratuita si es ese foco y yo no tengo ningún inconveniente ni sobrevive con aplicaciones caras si la gente se va a la gente se va a tener ningún problema sobre todo porque si están pescando eso pero aquí me gustaría saber qué es las relaciones de calidad entre unas aplicaciones están las que puede ser una barrera de damos centenares de euros están las que están impuestas y no es una barrera decenas de euros y las relaciones la diferencia que he visto la he visto en la personalización que una de las más completas que he visto cuando me la explicábamos decían pero tú piensa que tienes a mi equipo de ingenieros que tú te dices de qué color necesitan de qué tamaño y cuáles son las palabras y te lo van haciendo por otro lado he conocido otra habilidad que yo conozco el tiempo que he pasado en la casa de la familia personalizando adaptando palabras haciendo fotografías al embargo y personalizando por campos semánticos cada una de las palabras yo creo que va a pasar en el tiempo si te inviertes tú o si lo invierte un profesional que te lo haga entonces a lo mejor yo creo que el enfoque puede ser distinto porque vamos a ver nadie diga de cuánto vale estoy inventando que no tengo ni idea una prótesis de cadera una prótesis de cadera cuesta lo que cueste y la he diseñado y la he diseñado y cuesta no lo sé 500, 1000 euros 5000 euros pero realmente cuando va a poner una prótesis de cadera al sistema de las clases de salud por lo menos a día de hoy al usuario no le puede estar dinero pero seguro que alguien tendrá que pagar la prótesis de cadera a la empresa que le va a dar el desarrollo y la opción es cómo se traslada el gasto o quién le paga al desarrollador está claro que a mayor inversión no Santiago a mayor inversión en teoría la aplicación debería de ser mejor o debería de cubrir más posibilidades otra cosa es quién le paga a la aplicación en estos casos lo que habría yo creo que el juego no habría que ponerlo en sí los desarrolladores tienen que ponerlo más caro o más barato sino en primer lugar ver si es necesaria sobre todo si es productiva y en el caso de que sea así pues determinar a través del sistema de sustitución de servicios sociales a quien corresponda el minimizar el coste para el usuario porque ahí entramos en el derecho la persona tiene derecho tiene derecho a utilizar esa aplicación pero yo creo que el enfoque del descorte directamente en la persona hay ahí en medio esa posibilidad de ver cómo se puede adecuar quién le paga a la persona con un sistema de copado con un sistema de financiación de suspensión pero yo creo que debería ir más en este valor dejadme que os devuelvan un poco la pelota digamos vuestra parte de la mesa porque he visto cada vez algunos temas que son muy interesantes en la guía de la personalización os voy a hablar de otra forma de decirlo concreto imaginaos una aplicación de comunicación comunicativa o sea podemos hacer el vídeo perfecto para algún tipo de chavales en el que además sale su familia que puede resultar una aplicación para esa familia y ya veis de papel como en el que pero somos capaces de hacer así que ahí podemos podemos hacer otro tipo de aplicación que es una aplicación en la que la Fundación Vodafone financia actores que hacen los signos y hasta donde llegamos si llega para 20 signos 20 signos y los ponemos en la podemos hacer una relación y invitar a que contribuya de forma colectiva con las colecciones de signos os aseguro que se pueden poner muchos más signos que los ejemplos pero podemos ir un poco más allá podríamos invitar a toda la comunidad de educadores en España a que contribuyan con más signos a la misma aplicación o ese crecimiento de economía de escala que dejarme que insista es mucho dinero ese crecimiento de economía de escala tiene barreras en sangre yo juego una razón de eso es algo que hablamos en una de las que concluimos y esa es la filosofía de este proyecto que nace hoy el invitar que esto no sea un programa sacado sino que efectivamente se pueda subir mucho son un signo que la comunidad educativa y las familias y las competiciones y los usuarios y cuando hablo de usuarios le quiero hacer mención a un usuario concreto de educación aumentativa concreto la participación de ese usuario pues se ve reflejar en ese tema que tiene que salir muchos signos son inventados por él esa es su contribución su forma de decir bueno yo quiero que Disney me lo hagáis así porque va a volver así es un ejemplo este que vamos que va a presentar como Santiago con Javier de tener en cuenta los usuarios bueno decía que efectivamente hay también lo que creo que sí y en este caso el coste pues va a ser el coste de lo que la comunidad quiera aportar que se aburó porque lo hemos hecho otras veces en otros proyectos que era famoso y recibimos múltiples aportaciones de la comunidad educativa de signos que deberíamos incluir en este caso el coste nos viene pero bueno retomando tu ejemplo sería o que el coste se llevara valería la pena yo creo que sí yo creo que sí efectivamente yo creo que es que también la línea de Pedro el derecho es un derecho y el derecho y el coste las empresas tienen que vivir las cosas valen lo que valen y bueno tanto hay que buscar la situación de financiación igual que tenemos por ejemplo me parece un gráfico muy impudente una prótesis de cadera es que en muchos casos ese programa de comunicación es una prótesis es una prótesis es indispensable la prótesis de cadera para negar pero esto es para comunicarse para relacionarse para entrar en interacción con el otro para ser persona eso es fundamental entonces no podemos evitar eso y si tiene que estar entrar en un sistema nacional de lo que sea y la seguridad social o de lo que sea me da igual pues que entre y que quede luchar y que quede se nos está acabando el tiempo entonces os propongo que hagamos lo siguiente nos quedan 15 minutos 5 minutos para una pregunta y una respuesta rápida de cada uno solo interrumpir con los propios exponentes que estos podéis interrumpir cuando queráis 5 minutos contados de reloj de conclusiones y preguntas de la sala que los tenemos muy tallados además no he visto a nadie hacer una foto ni de esta aplicación ni de catálogo de la independencia aparte estoy muy decepcionado en la parte de participación en tecnología a ver la primera pregunta es de evitar que los humanos no se llenar podemos contestar en confianza aquí al final hay un montón de cuentas un montón de stakeholders estáis la comunidad de educadores con vuestros intereses de escritura están las personas con discapacidad que están en el centro de todo pero no son todo están las familias están los fabricantes de terminales los fabricantes de adaptaciones las administraciones públicas y las administraciones públicas que en este caso son solo la niña en la mesa las asociaciones que tienen hay muchos estilcortes los operadores de telecomunicación los operadores de aplicaciones elegir un estilcortes y elegir qué reto le da no no se trata de una crítica no reto en este momento en el que nos encontramos qué acción de qué stakeholders pensáis que serían especialmente valiosas entonces si ahora montéis en fecha este determinado actor sería muy valioso para el sistema si os parece empezamos de momento en el mismo en el que hemos conectado la sesión con un usador y cada uno un reto conciso el mío lo tengo muy claro y era dirigido a la en este caso a la administración y venía a ser en principio el ejemplo era me encantaba el de la protesta la accesibilidad si un niño necesita una nueva tecnología que se le pueda conceder pero además de manera intelectual pero la he completado a la de escuchar a Javier que decía que la comunicación era el código ya tenemos el aparato pero necesitamos el interlocutor y entonces no serviría solo tener a la persona con su dispositivo sino que también hubiera una adecuada formación y su dispositivo herramienta para los docentes y los familiares claro bueno yo no puedo elegir a uno yo me he decidido a a tres yo creo que profesionales usuarios y familia tenemos que ser muy conscientes de nuestro papel en las apps saber que podemos participar en el diseño con los diseñadores y aprovechar esa generosidad que encontramos en esas aplicaciones gratuitas para por los canales y los medios que los profesionales los diseñadores desarrolladores ingenieros y demás nos están poniendo a nuestra encarce y muchas veces tienes el correo del desarrollador darles ideas de mejora ser constructivos decirles que cosas serían interesantes que introdujeran porque muchas veces te sorprendes de que te contestan están súper agradecidos de que les deis ideas pero no aprovechamos ese canal porque no nos damos cuenta de que nosotros también podemos meter o participar en hacer mejores diseños de momento financiación pública y CIPAC sobre todo no te han llevado varias cosas sobre todo CIPAC que creo que es una buena ¿no? Bueno pues como van quedando pocos actores hoy me toca lanzarse a los desarrolladores y creo que los desarrolladores técnicos de las aplicaciones no deben evitar a las personas con incapacidad creemos que es un mercado importante interesante y que además no solo se le circunscribe a ellos sino que muchísimas de las aplicaciones que sirven para personas con discapacidad en un futuro también lo comentaba anteriormente en un futuro también pueden servir para personas mayores para personas necesitadas o para personas que simplemente tienen una discapacidad que no es temporal o sea al revés que es temporal por lo cual yo creo que hay mucho mercado importante y eso lo tenemos que mirar que las personas con discapacidad tienen el derecho de seguir apostando y avanzando con las nuevas tecnologías al igual que el resto de la sociedad por lo tanto el reto mío sería a los desarrolladores técnicos que no se implican del mundo de la discapacidad a la hora de desarrollar esas nuevas tecnologías tan importantes para todos bueno el apunto para mí Manuel si te voy a decir más de uno pero ya es muy probable primero los desarrolladores de los mínimos ya fibra y ya 4G y a precios y seguidores ya es importantísimo fundamental quiero ser en el segundo lugar algo también muy sencillo en este caso que no se permite subir la web historia ningún problema que no sea compatible sencillo que no sea compatible con el contenido que lleva allá el phone de accesibilidad de ellos directamente creo que no si usted lo cumple esto no me sube ningún problema y ganaría mucho y por último algo muy sencillo que parece pero sé que hay soluciones que sean más sencillas estos dispositivos móviles puedan adaptarse fácilmente en una serie de dudas que vengan preparados que vengan un simple entornillito cualquier dispositivo pueda y que sea firme etc son dos requisitos más efectos fenomenal claro es que no me voy a poder contener en una de tus efectos donde os quería contar algo básicamente los dos principales propietarios de sistemas de asociación que son americanos el accesibilidad de Estados Unidos creo que ha sido de las leyes más importantes en España es decir de las que más han contribuido a la accesibilidad ha sido el accesibilidad americano en tecnología de información y la comunicación y es una lástima que una vez que los fabricantes por voluntad propia o por cumplimiento de la ley han puesto su utilidad de la diferencia militar y como tú lo haces de repente aparece un programa se la salta porque ya no está en ese país que se llama Estados Unidos y no lo río y entonces aparece en la tienda una aplicación que lo tenía todo preparado para ser accesible y decidió mirar para el lado y no no he podido contar vamos a utilizar dos minutitos cada uno a modo de conclusiones sobre todo a ver todo esto que hemos hablado la parte económica la parte de derecho todo esto en realidad va de que unas personas se beneficien de unas windows técnicos esto en realidad lo estamos conseguiendo no lo estamos conseguiendo que debería pasar si os parece ahora vamos a ver empezaremos por Manuel yo luego que vayáis pensando las preguntas porque vamos muy justitos de tiempo y no podemos estirar a ver las pensiones estirar pensando ahora si de lo que voy a ser voy a ser si consigo me voy a beber en dos minutos yo creo que sí que lo estamos diciendo que las AAS están favoreciendo muy mucho la labor de docente el aprendizaje de los niños y además tienen un valor añadido que con respecto a otros medicinos al PC la charla de la interactiva se complementa pero tiene un valor añadido que es el valor de la contabilidad eso que nos propicia que el proceso de enseñanza y aprendizaje tenga continuidad tenga solución de continuidad más allá de la escuela y eso nos propicia la ruta muy importante muchas veces olvidando y es que los aprendizajes sean significativos y lo que el niño está aprendiendo en la escuela y pueda ponerlo en práctica después con su iPhone o con su tablet en otros contextos por lo tanto pueda generalizar los aprendizajes por lo tanto yo creo que sí que se está consiguiendo se está avanzando muchísimo en ese sentido yo también quisiera aportar una cosita porque es que lo leo esta vez no es una noticia que me llega por la calle o por el móvil es muy bien decía los niños que son más listos que las apps que hablando de los niños en general pues bueno un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia cuenta que efectivamente los programas están por debajo de las competencias de los niños y tenemos que revisarnos todos sobre todo los desarrollos que es lo que estamos haciendo si le estamos dando algo pues que les le hagan por lo tanto los aprendizajes van a ser menos un mensaje muy positivo que los naturales y cada vez son distintos tienen muchas cosas mucho más que nosotros la verdad es que salen por muchos álbumes distintos y me parece que el segundo momento que debería ser que no pues para mí a modo de evolución decir que desde mi punto de vista ya que no hay debate si hay un app sí o app si no lógicamente las personas con discapacidad están dentro de la sociedad y la sociedad ha avanzado y muchos de los avances que se han conseguido se relacionan a la tecnología y por lo cual app sí o sí no hay más opciones realmente estamos llevando a un punto en el cual trabajamos en las distintas áreas de nuestra vida y prácticamente la tecnología cada vez está más inversa en ella nosotros vamos un ejemplo con la fundación de la zona es un programa de aprendizaje de nueva tecnología pero cuando fuimos a presentar el programa de aprendizaje de nueva tecnología ya no era para que la persona con discapacidad aprendiera la nueva tecnología es un medio nosotros el fin es conseguir que tiene un empleo entonces para nosotros la nueva tecnología es una herramienta oigo indiscutible y exal para que puedas conseguir un empleo prácticamente de cualquier rama profesional estamos hablando de hostelería porque prácticamente casi todos los dos camareros que trabajan bien día llevan el sistema informático a la hora de dejar la comanda o bien si estás en un programa de almacenes necesitas tener un sistema informático una aplicación que te permite decir dónde está almacenado el producto para poder recoger el poder enviado la tecnología lo que no podemos hacer es obviar ni dejar ni permitir que las personas con discapacidad se queden atrás es nuestro objetivo es nuestro reto que las personas con discapacidad vayan avanzando al mismo tiempo que la sociedad avanza y por ello el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es hacer que esas aplicaciones sean accesibles para que puedan ser publicizadas en ningún caso podemos dejar de publicizarlas porque conllevaría una pobre discriminación si o si apps pero siempre con ese diseño que pueda ser impresionado bueno eso nos pone en nuestra responsabilidad lo agradezco pero bueno Clara yo creo que lo estamos haciendo bien pero tenemos que demostrar creo que sigo insistiendo en que comunicación comunicación pues comunicación pero de verdad yo creo que para medir realmente el impacto que la tecnología está teniendo en el ámbito del trabajo con personal de discapacidad en aprendizaje del empleo y demás yo creo que lo tenemos que hacer desde diferentes ámbitos pero que tengan un objetivo común que es que se comparta el conocimiento desde asociaciones centros de día colegios clínicas cualquiera que esté introduciendo la tecnología y que tenga buenas experiencias de ello que lo comparta que lo cuente en blog que lo cuente en la web que lo cuente a través de las redes sociales porque cuanto más se comparta ese conocimiento primero aprenderemos de los arros de otros por lo cual ya no nos competeremos nosotros mismos cuando estemos aplicando esa misma tecnología en nuestros centros por otro lado mejoraremos la concienciación social que si todo el mundo cuenta experiencias buenas pues sabemos que esto funciona cuantas más pequeños impactos pequeños impactos y grandes impactos dentro de esos centros y de esas asociaciones más sabremos de lo que ocurre a nuestro alrededor cuando digo nuestro alrededor no solo en nuestra comunidad sino en toda España y a partir de ahí sí que podemos justificar quizá una mayor asignación de recursos porque realmente sí que podremos comprobar con datos que efectivamente esto funciona y además eso repercutirá en que tendremos muchos apps mejores porque sabremos cómo hacerlas mejor entonces yo creo que está bien lo que estamos haciendo pero tenemos también un poco que hacer el ejercicio de demostrarlo para poder conseguir muchas más cosas muchas gracias la verdad es que este acto al final va a tener algo sin darle cipa sin decirle lo que nos da los dos para contar que las cosas las hacemos bien o si las haces bien está bien que lo cuentes para que otras personas que se plantean en tu misma situación porque tienen tu misma problemática puedan hacer lo mismo que tú estás haciendo mirando este proyecto simplemente muy breve había la mitad de participantes utilizan aplicaciones y la otra mitad no las utilizamos y uno de los cuestionarios que les decíamos la mitad que utilizaban aplicaciones les dijimos dale tres consejos al otro grupo de cosas que a ti te han pasado problemas que has tenido y cómo los has abordado para que el grupo que ha empezado a utilizar apps lo cometa a los mismos entonces yo creo que compartir ese conocimiento es bueno y al final lo único que haces es que todo lo que estés haciendo sea mucho mejor evitar un poco esa comunicación entre todos pues va a compartir con nosotros ahora yo quería terminar poniendo el acento cosas que ya se han dicho pero que efectivamente sirve se mejora con la utilización de las aplicaciones el empleo es la universalidad de las aplicaciones porque hoy día todos las utilizamos y que no hayan solamente para las cosas muy concretas sino que puedan ser útiles para otras cosas y terminar no olvidándonos de la misma idea que hemos admitido varias veces de primero de la de las personas y luego ya los otros son medios pues ya tenemos todas las conclusiones y tenemos dos micrófonos podéis hacer nuestras dos preguntas a la vez ¿quién se anima? y yo os había hecho muy bien su trabajo nosotros de momento no muchas gracias un poco de corromper si nosotros a pie de trabajo no a pie de clínica a pie de colegio surge la necesidad muy concreta o problemática muy concreta y lo que tiene una iluminación que hubiese esta aplicación que no está en el repertorio ni de Android ni de Apple ¿cómo se inicia una aplicación? ¿a qué nos tendremos que dirigir? ¿cómo se ve la ruta a seguir? tengo esta idea creo que es buena pero no sé cómo se genera esto no sé esta idea en nuestro caso tienes una asociación divertida que no tienes más que entrar en nuestra web por el que tenemos contacto con nosotros y haremos lo que podamos evidentemente no somos desarrolladores no somos ingenieros somos profesionales como tú pero sí que podemos buscar como hemos hecho en nuestras ocasiones sí que podemos buscar medios o mecanismo para poder la web es divertic.org ahí tienes el correo independientemente de las administraciones pero vamos yo apunto en lo que me funciona desde divertic sí podemos ayudar aquí en el canal pero lo mejor también es interesante cuando estaba clara la idea de tener ese gran un banco de datos porque muchas veces y yo he asistido a varias presentaciones aplicaciones que son muy parecidas a una otra y a lo mejor lo que tú piensas que no está en el mercado realmente ya está desarrollado simplemente tienes que cogerlo y hacerle una pequeña aplicación por lo cual muchas veces nos pasa eso que sobre todo hablo desde el punto del ámbito asociativo muchas veces diseñamos imaginamos y construimos cosas que no hay lo que no hay hecho simplemente hay un problema de comunicación hay un problema de disibilización ¿no? sí que sería bueno tener ese a nivel de proyecto documental tenerlo en algún lugar en algún sitio una más allá de un marco una base de datos de aplicaciones que realmente tuviesen unas especificaciones y un contenido donde explicaran su argumento y cuál es su desarrollo porque a lo mejor la aplicación en sí no te dice nada pero dentro de esa propia aplicación hay una rama hay una línea que a lo mejor es la que te da posibilidad de poder solucionar tu problema yo creo que eso está pendiente porque está algo muy diversificado salió un proyecto tecnológico hace unos meses y unos ingenieros me llamaron y dijeron oye ¿habría algún proyecto que os gustaría hacer? ¿qué idea tan brillante lo vimos? es que si tenemos el libro de la comunicación total de Merson Sefre y además tenemos el CD ¿qué tal si lo pasamos a un dispositivo móvil? y en una de las visitas que hicimos a la Universidad de las muchas veces que vamos se me volvió contárselo a Javier Javier ¿qué idea hemos tenido? y se nos ha ocurrido que por supuesto tendríais vosotros que participar tenéis que ver la verdad que puso cuando dijo si ya lo estamos haciendo estamos participando con el TIC y estamos con la Fundación BodaCon entonces es fundamental poder poder tener algunos catálogos de las aplicaciones que ya existen y que se están desarrollando yo por suerte me dirigí a la persona que me tenía que dirigir para que me dejara para que esto ya está hecho pero yo un poco puedo desentendizar llama a muchas puertas sin ningún pudor a muchas puertas a la hora de llamar mira que catálogo del FIAPAT por si acaso ya está y si llamas a muchas puertas algunas te dan solo feedback y el feedback puede ser muy razonable y si no hay ningún feedback que esto ya existe probablemente encuentres la puerta correcta para desarrollarlo pero yo creo que un correo con una lista de distribución oculta de 100 monarios si bien te dan el feedback y dos te dicen vamos a mirarlo pues ya tienes una parte más preguntas Hola a todos quería compartir la página que ha de Abdiadins o sea es esa la idea ya está en principio no sé si para abajo otro tipo de discapacidad está pero lo que es ideal porque además claro nosotros los docentes sí que nos fijamos en el precio entonces hay una pestañita que dice de 0 a 10 euros de 10 euros marca y dice de ahí y bueno y bueno la verdad que es increíble porque te facilita todo puedes ver las áreas porque buscas en los comunicadores en los lenguajes en los aprendizajes es es si el problema es una de las que se detectó en el estudio que muchas veces las aplicaciones tienen muy malas descripciones entonces las personas que participaban en el estudio decían es que muchas veces yo me la bajaría pero es que no sé cómo estoy bajando o sea yo le echaría 50 céntimos un euro dos euros pero si supieran lo que me estoy bajando es que no lo sé entonces muchas veces sí que es cierto que hacen falta ese tipo de filtros para por lo menos a veces porque las descripciones a veces de las aplicaciones muchas veces incluso están en inglés y están bien pues son intuitivas son o sea para niños no se utilizan mucho el lenguaje escrito por lo cual por lo demás no saben lo que están pasando entonces sí que es cierto que se necesitan ese tipo de filtros para por lo menos saber exactamente de qué va la aplicación pero sí existen bancos como te dan un poco una idea ya no solamente de la aplicación en sí sino un archivación un poquito más de lo que te lo hacen bueno como es la hora solo dos mensajes finales uno personal disculpas a los participantes en la mesa redonda si en algún momento no he sido suficientemente dulce con ellos y por otro lado enhorabuena porque creo que he hecho trabajo excelente y de nuevo Gracias.